Buenos días, niños. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Les voy a pedir, por favor, que todos, en este momento, tengan a la mano sus cuadernos. Recuerden que ayer terminamos de hacer una página, si no estoy mal. Entonces, hoy vamos a continuar con las carátulas. ¿Dónde tenemos que hacer carátulas? Tenemos que hacer carátulas en el cuaderno de ortografía, que es el de doble línea, el cuaderno del lenguaje y el folder, ¿sí? En el donde recibimos las palabras de Cachiquen, en ese. Les iba a contar, chicos, para los que me preguntan, Miss, ¿cómo lo voy a hacer? Ojo con esto. Les voy a pedir que sus carátulas las hagan de la siguiente forma. En esta tercera unidad, se me recuerda que también va a trabajar en carta. Lo único que le voy a suplicar es lo siguiente. Mire, pues, vamos a ir poco a poco. Títulos, se lo digo de una vez, títulos, cualquier título va a ser con lapicero. ¿Qué color de lapicero? El que usted quiera menos rojo. El rojo no. ¿Por qué el rojo no? Porque el rojo regularmente lo tomo, lo... No, el rojo no. Hay otros más bonitos. Está el rosado, está el azul, está otro, pero el rojo no. ¿De acuerdo? Es lo único. El rojo no. Voy a explicar cómo vamos a trabajar en esta unidad para que usted lo tenga en cuenta. ¿De acuerdo? Para eso, les voy a... les voy a... les voy a tomar... voy a decir las indicaciones de una vez y luego les doy el ejemplo. Número uno. Indicación uno. Solo lapicero vamos a utilizar en los títulos que escribamos en nuestro cuaderno. Solo lapicero. Vamos a ir poco a poco. No les digo que escriban todo con lapicero porque primero quiero ver cómo trabajan con lapicero. Con el lapicero yo ya no puedo borrar. Con el lapicero no puedo tachar. A tachar me refiero con esto y lo voy a... lo voy a hacer de ejemplo para que ustedes lo tengan bien claro. Digamos que alguien... Este es mi cuaderno. Digamos que alguien se confundió y el título era, por ejemplo, el adjetivo. Y empezó a escribir en molde y luego terminó en carta. Pero como solo tienen que escribir en carta, digamos que se equivocó y hace esto. Si ya... esto es tachar. Si tacha... Si yo miro tachones en su cuaderno, lo voy a poner a hacer cinco veces la palabra hasta que lo haga bien. Esta unidad le voy a mandar planas de todo lo que yo mire en sus cuadernos que esté mal escrito. ¿De acuerdo? Aunque me tome más tiempo a mí estar anotando de uno en uno para que, por favor, háganlo bien. Entonces, lapicero solo para títulos en mi cuaderno. Lápiz va a utilizar en lo demás que va a escribir de su cuaderno, que no sean títulos, en el cuadernillo de caligrafía y en el libro. Si usted me demuestra que puede trabajar con lapicero los títulos sin tachones, sin desviar su letra, sino haciéndolo bien hecho, posiblemente la cuarta unidad ya lo deje usar lapicero en todo. En todo lo que tenga que ver con su cuaderno, posiblemente. Es decir, esta unidad está a prueba. Quiero ver cómo trabaja eso. Algo importante, la letra. Si usted me hace así, la letra de carta, yo quiero que vean algo. Observe mi cuaderno. Se mira bonito que aquí hay un tachón. Aquí está la letra de molde. Y aquí empieza en carta y en carta vaya hacia abajo. Solo haga mi así, con la cabecita. ¿Se ve bonito? No. Le voy a decir algo. Mire, cuando usted quiera hacer su letra, vea su rostro en el espejo y dígase, mi rostro tan bonito tiene que ser reflejado en lo que yo trabaje, en mi letra. ¿Sí? Así como usted es, mi amor lindo, así ve, así como usted es de bonito, así tiene que hacer la letra. Entonces, esto no está bien hecho. Lo correcto al escribir es esta forma. Se lo voy a colocar acá. Se lo estoy diciendo de una vez para que lo tomen en cuenta. Lo correcto es escribiros aquí, sobre la línea, dejando, respetando los espacios y haciendo los paredes. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, solo para títulos, esta unidad va a usar lapicero en su cuaderno, solo cuadernos. ¿Sí? Libros, no. Lo aclaro de una vez porque de ahí quieren hacer, quieren escribir con lapicero en los libros y no. En los libros nunca vamos a usar lapicero. ¿Por qué razón? Porque si nos equivocamos, podemos borrar en nuestros libros. Entonces, solo títulos, lapicero. Hoy sí, vamos a sacar nuestros, nuestros, nuestras herramientas de trabajo y vamos a empezar. Algo importante, cuando usted tenga dudas de una palabra que no sepa escribir, pregunte. ¿De acuerdo? No me enoja que pregunte. Prefiero que pregunte y no que cometa la falta de ortografía. Bueno, voy a empezar. A ver, chicos, o me preguntaban algunos. Vean, yo les estoy colocando un ejemplo de una carácter donde dice tercera unidad, ¿ya? Y les estoy colocando el ejemplo de que va en carta y el dibujo tiene que ser el que usted quiera, siempre y cuando no sea violento ni sean dibujos así raros. ¿Verdad? Sino que sea un dibujo que a usted le guste, pero no violento. Algo importante que le decía yo a los niños de primero, creo yo, o a los de tercero, no me recuerdo. Cuando usted hace un perrito, así como yo hice a Blue, porque a mí me encanta ese personaje, usted nunca ha visto que los personajes anden volando, ¿verdad? Al menos que fueran astronautas, pues de plan. Pero como ellos andan en la Tierra, usted le tiene que hacer suelo. Si se da cuenta, aquí no tiene césped, la perrita, que se llama Blue, no tiene césped, pero tiene una parte oscurita que me da a entender que ese es el suelo. Entonces, si usted va a dibujar un auto, hágale carretera. Si va a dibujar un árbol, por ejemplo, hágale suelo. Si va a dibujar a una persona, a un animal o lo que sea, dibújele suelo. Al menos que sea una abeja o mariposa, pues obviamente no le va a dibujar suelo, ¿verdad? Pero todo lo que usted ha visto que regularmente camina sobre el suelo, dibújese. No lo deje al aire, ¿sí? Y ahora la pregunta que me decía por ahí, tía. ¿Mis dibujos también los tengo que colorear con lapicero? No, 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 no. Los dibujos van coloreados con mis crayones. Entonces, lo único en lo único que usted va a usar lapicero va a ser en los títulos, le dije yo. Solamente en los títulos. Nada más. De ahí, no. Y por el momento no hemos escrito nada, solo estamos haciendo carátulas. Entonces, sus carátulas las hace, ¿de acuerdo? Las hace y tiene que hacer tres. Uno en el cuadernito de lenguaje, otro en el cuadernito de doble línea, que es el de ortografía, y otro en el folder. Y en los tres tiene que decir tercera unidad. ¿De acuerdo? El dibujo tiene que abarcar el espacio que tiene su hoja, ¿ya? Si se da cuenta, yo no hice un perrito del tamaño de una hormiga. Lo hice más o menos calculando que abarque un poco el espacio de toda mi hoja. Igual lo va a hacer usted. ¿De acuerdo? Y algo importante, chicos, que yo les quiero decir. A los que me preguntan, ¿le tengo que mandar foto? No, no es necesario. Ahorita, como les dije el día de ayer, en Zoom, los que se conectaron a Zoom, me entregan las carátulas en Zoom. Los que no se conectaron a la clase del día de hoy, entonces, y está viendo la clase grabada, usted sí está obligado a mandarme foto de sus carátulas a mi messenger. De lo contrario, todos los demás, no es necesario que me manden foto, ¿sí? Ahorita en Zoom me lo pueden enseñar a los que se conectaron. Los demás que no se conectaron a la clase, sí están obligados a mandarme foto a mi messenger.